...por el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado. Bueno, pues muchas gracias, con el gusto de estar en esta Escuela Semblanza Nacional. Que cuando viene y ve uno una escuela como esta, en tan buenas condiciones, tan bonita, tan bien armada, que ahora el presidente Enrique Peña Nieto ha hecho precisamente, ha usado un programa para rescatar a las escuelas que tienen muchos años, que no se les hace infraestructura, que no se actualizan, pues aquí está un ejemplo de una escuela que la hicimos ya como gobierno, y que bueno, deben de sentirse, los niños obviamente, pero más los papás, deben de sentirse muy orgullosos, deben de sentirse muy orgullosos, Pedro García Dueñas, le digo que da mucho gusto oír hablar a alguien con su pasión, con su talento, con su cariño por lo que hace, por lo que cree, y es, pues, un buen ejemplo, y debemos de darle un aplauso a todos los papás, porque sus hijos, en todos los maestros de esta escuela están en buenas manos. Reconocerle y agradecerle a Javier Treviño Cantú, que nos visita, subsecretario, amigo de muchos años, una gente muy valiosa, no solamente en la educación, sino en otras muchas responsabilidades que ha tenido con el país y con su estado, con Nuevo León. Pero decirles a los papás que no hay una escuela privada en Aguascalientes que esté como esta. Esto es lo que significa la educación pública, y esto es lo que significan los maestros con talento, y esto es lo que significa el esfuerzo del gobierno por la reforma educativa. Porque tener una escuela como esta, a lo mejor la tenemos y no la evaluamos. Pero yo quisiera decirles que nos reclaman las escuelas privadas y nos dicen, ¿por qué todo el apoyo a la escuela pública? Porque ese es el compromiso de los gobiernos, ese es el compromiso del presidente, ese es el del presidente Peña Nieto, y ese también, pues, es el compromiso de Abrelio Nuño, secretario de Educación Pública, hoy, y de Javier, subsecretario. Decirles que me siento muy orgulloso, siempre me siento orgulloso de ser gobernador del estado, pero cuando vengo y veo ejemplos como este, como el que hace un rato vimos con el idioma inglés, digo, todo vale la pena y hay que seguir trabajando por estos niños, por estos jóvenes que merecen un mejor México, el que nosotros recibimos. Enhorabuena, felicidades a los padres de familia y cuiden mucho su escuela y muchas gracias a los maestros y directivos de esta escuela.